En redes circulan mensajes falsos sobre nuevos apoyos del Gobierno de México, con la supuesta entrega de tarjetas para el bienestar y 25 mil pesos. Cuidado, no te dejes engañar. Estos enlaces te llevan a páginas apócrifas con la intención de robar información personal o confidencial. Recuerda que la información sobre nuestros programas sociales se difunde únicamente a través de páginas oficiales del Gobierno de México. Asegúrate de que el dominio sea .gob.mx Si necesitas información, puedes llamar a la línea de bienestar 800-6394-264. Gobierno de México